Nueva música, Joss Canela, Dime Tú. Joss deja de lado a CD9 y se lanza como solista con esta rola que justamente es su debut en esta nueva faceta. El video de Dime Tú y la composición de este tema fueron hechos desde casa justo durante la cuarentena. Gracias por ver el video.